Nicaragua recibió de parte del Fondo Monetario Internacional, FMI, un desembolso por el equivalente de 353.5 millones de dólares, correspondientes a una asignación de derechos especiales de giro por 249.2 millones, como parte de un apoyo financiero del FMI para cubrir las necesidades de reservas a nivel mundial y ayudar a los países miembros de esta institución a hacerle frente al impacto de la pandemia del COVID-19. Los fondos serán ejecutados por el Banco Central de Nicaragua y se contabilizarán como parte de las reservas internacionales de Nicaragua, las que se incrementarán por el monto total desembolsado al 31 de julio del 2021. Las reservas internacionales brutas reflejaban un saldo de 3,638.7 millones, según informa la Institución Financiera Nacional. La asignación general del FMI fue por alrededor de 650 millones de dólares, indicaron que aproximadamente 456 millones, correspondiéndole a cada país fondos por el equivalente de un 95.8% de su cohota de institución. La asignación fue aprobada por la Junta de Gobernadores del FMI el pasado 2 de agosto, con el fin de apuntalar la liquidez mundial para promover la resiliencia y estabilidad de la economía global y respaldar a los países miembros que experimentan necesidades de liquidez para hacerle frente al impacto de la pandemia del COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.